Y Enrique Agragüe considera que por pandemia, por COVID, se rebasó al sistema de salud de todo el país. Destacó la carencia de cámaras, de camas hospitalarias, de especialistas médicos y personal sanitario. El rector de la UNAM afirmó que todas las instituciones de educación superior en México están dispuestas a participar en la campaña de vacunación. Sabíamos de las grandes dificultades que íbamos a enfrentar. Un sistema de salud históricamente debilitado y fragmentado. Una carencia de camas hospitalarias, de especialistas y de médicos, así como de personal de salud. Que a pesar de las medidas que se habían tomado, debemos estar conscientes de que la epidemia podía rebasar el sistema de salud. Y de hecho, así ha sido. Nuestros más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para mí. Eso dice el rector de la UNAM. Y mire, otra vez Hugo López-Gatell negó que el sistema esté rebasado. Dijo que Enrique Graue se refería a un sistema crónicamente limitado que desde hace 50 años ocupa menos personal del que se requiere. A pesar de ello, aseguró que si las recomendaciones de los expertos señalan que debe haber un cambio en la estrategia para mitigar al coronavirus, ¿están dispuestos a hacerlo en las próximas semanas? Así lo dijo, escuche. En algunos casos es la recomendación, ratifica que lo que se estaba haciendo era lo correcto y en otros casos se sugiere un cambio de rumbo y haremos un planteamiento sobre cómo va a cambiar el rumbo de algunas de estas cosas. Y si cambiar la estrategia empieza, subsecretario, por cambiar a sus cabezas. Porque a veces uno también tiene que reconocer que ha llegado a su principio, Peter, ¿no? O sea, cuando ya no da pa' más. 154 mil muertos aquí en nuestro país.